Hola a todos y todas los que se están conectando en este momento desde la página de ASONEUMOSITO, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Hoy es un Facebook Live muy especial porque vamos a hablar de temas muy importantes y sobre todo muy pertinentes. A pesar de que la lucha contra el cáncer de pulmón lleva muchísimos años, este es un momento en el que todavía estamos empezando a tener nuevas etapas, a tener nuevas acciones que nos dicen que definitivamente el cáncer sigue ahí y no hemos tomado las medidas necesarias. Este es un día muy importante para toda la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax porque vamos a entablar una conversación muy tranquila con todos los que están ahí de una manera más amable, de una manera en la que podamos realmente entender sin tantos tecnicismos de qué se trata este cáncer, de qué se trata esta afectación que nos tiene muy aterrados a algunos de nosotros y a los que no lo saben con unas estadísticas muy graves de casos de cáncer de pulmón en Colombia y en el mundo. Hoy tenemos unos invitados increíbles, unos panelistas que yo me atrevo a decir que son de talla internacional y mientras van llegando todos ustedes a acompañarnos en esta transmisión, les voy a ir contando quiénes son ellos. Por un lado tenemos al doctor Carlos Matiz, él es neumólogo y es el presidente de la Asociación Colombiana de Neumología. Él es un experto en temas de respiración, en temas relacionados con otros cánceres en otros órganos cercanos a los pulmones. Él ya nos va a contar todo esto con muchísima más precisión. También tenemos a la doctora Adriana Serna, ella es cirujana general y torácica y además tengo el honor de decir que he trabajado con ella en algunas cosas, es maravillosa y se mueve tremendamente. Está en este momento en el Hospital de la Samaritana en Zipatirá y en la Marli Jorge Cabelier Gaviria en Chía. Ella ya nos contará también cómo está por allá, yo estoy desde Bogotá. Y también nos va a acompañar hoy el doctor Manuel Pacheco, él también es neumólogo y él es la cuota también representante internacional porque él es vicedirector del Departamento de Tabaquismo para la ALAT, que significa Asociación Latinoamericana de Tórax. Así que acomódense, tenemos un buen rato para que conversemos sobre estos temas y sobre todo para que tengamos esa conciencia de que sí se puede dejar de fumar y tenemos que hacer esta prevención de cáncer de pulmón. Bienvenidos a este Facebook Live, estamos aquí desde la página de Aso Neumocito y son las 6, 5 de la tarde, vamos a darle unos minutos más a que se conecten más personas y le voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Este es un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención porque hemos visto un montón de métodos nuevos que también ya nuestros expertos nos van a contar, todo esto del vapeo, eso le interesa mucho a las mamás, a los papás y a los mismos jóvenes, el tema de los cigarrillos electrónicos, de cómo podemos dejar de fumar, de cuáles serían las estrategias para que empecemos a combatirlo y sobre todo en estos tiempos de cuarentena en donde estamos encerrados en la casa, en donde algunos habían dejado de fumar y empezaron nuevamente a sentirse ansiosos y volvieron a recaer o unos que no han podido dejar de fumar y cómo incide el cigarrillo en el cáncer de pulmón y no solamente para los que fuman sino para los que estamos alrededor de las personas que fuman y cómo este humo nos afecta también. Bueno, yo creo que es hora, hay que ser cumplidos, son las 6 y 6 de la tarde, le voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas, muy buenas tardes, voy a empezar, como estamos en un zoom y se nos cortan los micrófonos, voy a empezar con el doctor Carlos Matiz, el presidente de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctor Matiz, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Diana y a todos los oyentes y agradeciendo este espacio porque es una labor que vamos a iniciar aunque lleva trabajando un año en este sentido con esta lucha y nos ha movido para realizar esta campaña. Al doctor Pacheco que lleva trabajando arduamente con el tabaco, con la ley Marco, con tratar de cumplir nuestros objetivos como asociación. A Ludi, Ludi no aparece ahí, Ludi es una persona muy importante porque trabaja en Roche y nos ayuda mucho a desarrollar esta campaña. Entonces, bienvenidos a todos y ojalá sea de su agrado. Doctor Matiz, bueno, arranquemos. La gente está aquí hoy, no viéndolo solamente usted como un gran neumólogo que lo es, sino como una persona normal, común y corriente. ¿Qué le diría usted a la gente que lo está viendo hoy con respecto a su lucha frente a esta enfermedad mortal? Bueno, realmente pues vamos a empezar. Voy a mostrarles algunas cifras que son, como tú lo decías, asombrosas, que debemos empezar a bajar, que debemos empezar a concientizar, que es algo que podemos prevenir, ¿sí? Si queremos prevenir que el cigarrillo es motivo para fumar en el sentido de cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando hay fiestas. Entonces, ver cómo es la visión de todo este tiempo de la lucha contra el tabaco y cómo sí realmente hemos ganado espacios. Hemos mejorado las estrategias para dejar de fumar, medicamentos. Hemos aprendido también muchas enfermedades que cada vez si seguimos buscando más, encontramos con más sorpresas que nos están afectando. Y cómo hemos ganado espacios para dejar de fumar. Me acordaba en este momento del mundo Malboro, no sé si por la edad que ustedes se acuerdan del mundo Malboro. Desgraciadamente, uno de los actores principales de esas propagandas que eran las más sofisticadas murió de cáncer de pulmón. Cómo el mundo Malboro era moda, era carros de Fórmula 1, patrocinios como el del fútbol colombiano para acercarnos más a nosotros. Estos espacios que eran patrocinados por Mustang, en el cual te daban cigarrillos a ti cuando entrabas al fútbol. Entonces, de pronto no nos acordamos y se nos olvidan todos estos detalles que hemos ganado históricamente en los partidos de fútbol. Como les decía, Mustang patrocinaba los campeonatos nacionales. Hemos ganado terreno en los restaurantes, en los aviones, en los sitios de esparcimiento, donde ya tenemos zonas especiales para la gente fumadora. Entonces, ha sido una ganancia en este sentido. Yo también pienso eso y mire que, no crea, yo también soy del mundo Malboro, no soy tan joven como usted cree. Realmente siento que hubo una ganancia muy grande frente a poder ganar ese espacio en los lugares cerrados. La gente sale a fumar a la calle, a un espacio abierto. Digamos que a la gente le da un poco de pereza, entre comillas, tener que salirse del lugar. Entonces, se ha ido disminuyendo. ¿Usted siente que qué más nos falta? Porque realmente las personas que salen a la calle a fumar de estos espacios, pues contaminan el aire y tenemos que ser responsables con el aire de las personas que nos rodean. Pues sí, nos falta un conocimiento mayor de las diferentes enfermedades. Les voy a presentar algunas estadísticas que son asombrosas, en la cual vamos a ir evaluando, no solo es el cáncer, es las enfermedades vasculares, es las enfermedades infecciosas, son enfermedades raras, cómo se nos está metiendo el cigarrillo en todas las partes del cuerpo y nos están causando enfermedades. Entonces, les voy a poner en la pantalla pues unas estadísticas que probablemente nos van a ayudar a entender lo del cigarrillo. ¿Por qué es tan importante esta campaña? Que como les digo, les doy las gracias a Adriana y a Manuel en ese sentido, porque nuestra asociación es, uno de los objetivos es prevenir las enfermedades respiratorias. Es evitar que la gente se siga muriendo, no podemos seguir permitiendo que se nos mueran ocho millones de personas en el mundo al año por una cosa que podemos prevenir, de ayudar a que nuestros jóvenes no sigan fumando, no se vuelva esto una moda fumar ni el vapeo ni el cigarrillo electrónico y por el otro lado ayudar a que la gente deje de fumar, ayudar de todas las maneras posibles, no solo por la parte de neumología, sino por los diferentes médicos especialistas, los oncólogos, cardiólogos, psiquiatras, toda la parte médica que nos deben ayudar a utilizar. Esto no es una labor solo mía, es una labor de los padres, es una labor social, es una labor de proteger a Colombia y a la población colombiana, de hacer las cosas bien, de evitar una enfermedad que se nos está propagando peor que cualquier COVID. Entonces, tenemos que tener presente eso. Muy bien, usted lo acaba de decir muy claramente y era lo que yo le preguntaba antes, ¿no? Tenemos que ser responsables con el aire y sobre todo con la educación que le damos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Yo soy la madre de un niño de 14 años, 15 años acaba de cumplir y eso definitivamente tiene que venir desde la educación de casa y lo que usted dice es verdad, se convierte como en una moda y además hay muchos mitos, doctor Matiz, frente a eso del vapeo y todo esto. Me dice, ¿esas enfermedades también se relacionan con otros órganos? En el momento en el que usted estudia esta parte neumóloga, ¿también hay afectación del cigarrillo? ¿Puede llegar a afectar otros órganos del cuerpo? Sí, ya les voy a mencionar esto, es muy importante esto que se ha venido haciendo que es tratar antes de hablar de los otros órganos comprometidos de que se ha hecho en los últimos 10 o 15 años con estas palabras. crear, para tratar de crear ambientes libres de cigarrillo en la forma preventiva, aumentar la detección temprana de todas estas enfermedades y especialmente el cáncer, mejorar la supervivencia y ayudar en la misma y mejorar la calidad de vida y la buena salud que vamos a desarrollar posteriormente. Aquí aparecen una serie de enfermedades que los voy a, no es por asustarlos ni nada de eso que manejamos a diario nosotros, pero veamos estas imágenes tomográficas de un pulmón sano y cómo el cigarrillo lo destruye y forma esas imágenes quísticas que llamamos bulas en forma científica, que son como unas, yo les explico a los pacientes, unas bombas de inflar de un niño chiquito dentro del pulmón que lo que hace es empeorar nuestra fatiga, nuestro ahogo, complicarse, infectarse y aumentar la incidencia de la enfermedad pulmonar respiratoria. Y por el otro lado, a la gente que dice, yo fumo poquito, yo fumo poquito, un cigarrillito, dos cigarrillitos, pero veamos cómo en este estudio en el cual buscaron pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, había una correlación entre la parte tomográfica y la parte patológica en el cual, pues, con unos algoritmos especiales y unos software especiales podíamos ver que había un compromiso de la vida, era más pequeña y que ahí iba a empezar nuestro problema respiratorio y bronquial. Entonces, este es uno de los hallazgos más importantes porque la gente dice, yo me fumo uno, dos o tres cigarrillos y no más, y soy fumador social, pero fíjense que con la tecnología hemos aprendido que fíjense que ya empieza a haber un daño estructural que posteriormente se nos puede devolver una enfermedad. Y ni hablar de la parte vascular, ¿no? La parte vascular es un gran reto, es la segunda enfermedad de muerte en el mundo, cómo aumenta la mortalidad en los hombres en el 18%, en las mujeres el 31%, en las mujeres que fuman más de 10 cigarrillos, la probabilidad de infarto agudo miocardio de que si uno se muera, está asociado al tabaco en el 70% y 200% tienen relación con enfermedad coronaria. Entonces, fíjese la alta incidencia y la probabilidad de que usted, además del cigarrillo, no solo va a afectar el pulmón, sino que va a afectar el corazón, va a afectar la parte cerebrovascular, de que usted le dé una trombosis en más del 50% y tenga una arteriosclerosis mucho mayor en los miembros inferiores. ¿Y qué decir del cáncer? Que pues Adriana va a tocar el tema, pero es que la gente piensa que es que el cáncer solo nos da en el pulmón. No, mire, es triste decirlo, pero desde la boca hasta los genitales tenemos cáncer asociado al cigarrillo, en la laringe, en el riñón, en el cuello uterino, en la vejiga, en todas partes del cuerpo se han visto relacionado a la utilización del cigarrillo esto y ciertos factores van a influir en esto, que sea hombre, que en los Estados Unidos han analizado que sean más afroamericanos, que tengan un nivel de educación bajo, que eso también nos va a ayudar a desarrollar estas enfermedades y que tengamos condiciones de pobreza. De ahí en adelante, por eso es que quise mostrarles este estudio, que es uno de los estudios más grandes que hay de Estados Unidos del año 2000 al 2011, evaluaron más o menos un millón de pacientes mayores de 55 años y no para demorarlos ni nada de eso, pero para constatar que obviamente que teníamos una incidencia de cáncer del colon en forma alta, obviamente el cáncer de pulmón, la diabetes, que hay una alta incidencia de diabetes, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad cerebrovascular y obviamente la incidencia de neumonía y EPOC se vio como uno de los predominantes de este estudio en números bastante altos. Pero qué decir, encontraron cosas sorprendentes, o sea, más sorprendentes. Seguimos buscando y entre más buscamos, más mortalidad tenemos. Entonces, pues uno dice el seno que tiene que ver con el cigarrillo, pero fíjese que estadísticamente sí lo confirmó. En los hombres, la próstata también nos incide en la próstata. Otras enfermedades, las enfermedades, como les decía, vasculares de la hipertensión arterial, pues es un fenómeno que está asociado al cigarrillo y otras enfermedades poco comunes que uno creería que no está relacionado con el cigarrillo, como la cirrosis hepática y las fallas renales. Entonces, fíjense que no es solo el pulmón el que está afectado por el cigarrillo, sino otros órganos que se nos están comprometiendo en forma frecuente. Miremos cómo todos estos cánceres, a pesar de todo esto, a pesar de todas estas estadísticas, vemos que sí hemos trabajado, aquí tenemos una estadística gringa, cómo hemos bajado la cantidad de muertes por cáncer relacionados con el tabaco, cómo hemos bajado a 123 por 100.000 habitantes y de 73 muertes en las mujeres por 100.000 habitantes. Está estratificado qué estados en Estados Unidos fuman más, curiosamente. Para no aburrirlos con estadísticas, aparecen otras enfermedades que son raras, que fuera de eso, aparecen enfermedades raras en el pulmón que nos van a estar asociados al cigarrillo, como son enfermedades con nombres raros, pero que son infrecuentes, pero también que se llaman histiocitosis X, no es para comentarlas, bronquiolitis, neumonías intersticiales descamativas y otras que tienen factores de riesgo asociados al cigarrillo, como es la fibrosis del pulmón, que se endurece el pulmón y está relacionado con el cigarrillo y acá una entidad que llama la atención, la artritis reumatoidea. Se ha visto que las personas que son hombres que tienen artritis reumatoidea y que tienen edad avanzada tienen mayor riesgo de morbimortalidad por estar asociados al cigarrillo. Aquí el ejemplo de lo que les decía, una de las entidades que podemos prevenir y mejorar solamente con parar de fumar, que se llama histiocitosis X o células de Langerhams que desarrollan unos quistes en el pulmón, aquí que vemos en el TAC y otra de las enfermedades como les mencionaba anteriormente que es la esclerodermia y la artritis reumatoidea asociados a fenómenos vasculares, a fenómenos de reno, a necrosis del dedo que están correlacionados con la mayor morbimortalidad si la persona sigue fumando, si es hombre o si es mayor de edad. Entonces, estas entidades pues ya nos dicen que no solamente el pulmón es el que está comprometido. con respecto a la parte de los niños que es una cosa que el doctor Pacheco me va a complementar posteriormente, pero entonces surge dentro de las medidas de dejar de fumar estos cigarrillos electrónicos, esta moda que se inculca en los niños como una medida alternativa para dejar de fumar. Hay una imagen muy fuerte que nos han mostrado sobre este vapeador para niños, todo ese tema de una manera de dejar de fumar pero que definitivamente es un engaño. Sí, realmente me están escuchando, qué pena. Ahí ya lo escucho, ya lo escucho, sí señor. Bueno, la parte del vapeo que el doctor Pacheco les va a complementar posteriormente en forma más adecuada pero se ha visto que a pesar de que se trató de que con todas estas medidas de dejar de fumar lo que se ha incrementado es que los jóvenes utilicen estos instrumentos que son novedosos, que son llamativos, que son de moda, entonces inclusive pues podemos preguntarle al público quién ha tratado de utilizar un cigarrillo electrónico o ABAP qué pasa con eso que es que se liberan una serie de sustancias y ahora la última es que están haciendo cuadros de insuficiencia respiratoria relacionados con la utilización de mezclas de sustancias de olores que van a producir mayor mortalidad en los jóvenes y en los recién que están utilizando estos métodos para dejar de fumar. Doctor Matiz muchísimas gracias por su intervención realmente yo quedo asombrada y me imagino que las personas que nos están viendo en este momento empezamos a tener esta luz un poco frente a este tema y usted lo ha dicho muy bien quiero invitar en este momento al doctor Manuel Pacheco él también es neumólogo ya les había dicho él es el vice director del departamento de tabaquismo para la ALAT que es la asociación latinoamericana de tórax doctor Manuel bienvenido muchísimas gracias gracias por la invitación pero principalmente gracias a las personas que están viéndonos en este momento porque realmente el mensaje es para ellas para ustedes que están ahí y lo más importante es que nos demos cuenta que la información que nos acaban de transmitir es una información real pero que cada uno de nosotros ustedes que están allá en la pantalla ustedes pueden impactar en el cigarrillo mundialmente en su casa en su hogar en sus amigos en sus compañeros etcétera entonces esto es un proceso donde todos estamos donde no es un proceso para los médicos es un proceso para todo el mundo todos tenemos que ver con el control del cigarrillo y más adelante cuando la doctora Adriana les cuente las necesidades que hay reales y urgentes de hacer el control de cáncer entonces Diana muchísimas gracias realmente por invitarnos y por poder estar aquí no doctor Manuel es un honor tenerlo acá y de verdad yo lo que digo siempre en estos en estos encuentros en donde puede entrar todo el mundo a mirar que más que una parte técnica queremos que ustedes nos acerquen como personas del común hacia un tema que realmente nos compete a todos porque todos salimos a la calle respiramos un aire contaminado tras de que tenemos este planeta tan contaminado además de esto le sumamos tabaco y usted sabe que estas nuevas nuevas modas y nuevas tendencias se han vuelto un problema muy grave correcto le voy a anotar un punto adicional a la contaminación las colillas las colillas del cigarrillo son un problema tremendo a nivel mundial del impacto que se está generando por contaminación adicional solamente a las colillas del cigarrillo electrónico como en nuevas nuevas terapias yo le voy a hacer un resumen muy claro eso nació como una idea o una terapia para que las personas supuestamente dejaran de fumar cuando se empiezan a hacer los grandes estudios estudios serios muy estructurados realmente no han sido lo suficientemente poderosos para demostrar que realmente una persona coge un cigarrillo electrónico y deja de fumar la mayoría de las asociaciones la asociación latinoamericana pero usted puede buscar lo que dice la organización mundial de la salud y se dará cuenta que la organización mundial de la salud es clara en decir que no hay evidencia suficiente para decir que estos aparatos realmente sirvan para dejar de fumar lo que si hemos visto es que muchas personas se quedan con consumo doble se quedan fumando el cigarrillo normal y el cigarrillo electrónico o quedan realmente dejan de fumar el cigarrillo normal pero se quedan dependientes del cigarrillo electrónico y hemos tenido caso ahorita cuando la doctora Adriana de pronto participe de un paciente que fumaba más de 100 vapeadas diarias de cigarrillo electrónico no ha funcionado para eso y hemos visto lamentablemente como estas empresas entonces han volcado su interés publicitario en adolescentes y niños para tratar de convencerlos de una forma adicional de distraerse este año la organización mundial de la salud el 31 de mayo que es el día mundial del tabaco lanzó una alerta y su tema era cuidado con la publicidad de los niños sobre el cigarrillo electrónico que los quieren llevar a volver los adictos tempranamente doctor Manuel yo tengo ahí una pregunta para usted cuando le venden a uno esa idea de que con un cigarrillo electrónico puede dejar de fumar esas sustancias que tienen siguen teniendo nicotina lo hacen a usted igual de adicto que si se estuviera fumando un cigarrillo tienen y tienen algunos tienen muchísima nicotina los dispositivos pueden venir de dos formas con nicotina o sin nicotina ambos peligrosos el que trae nicotina algunos traen concentraciones de nicotina que pueden superar a veces a los normales o algunos hasta el 80% entonces usted sigue con la nicotina y el que no trae nicotina de todas formas ese vapeo que se hace no es humo como nos quieren hacer que es agüita y es un humito no eso viene cargado con metales pesados níquel trae sustancias como formaldehido y son sustancias que se han visto que también se asocian a cáncer y a enfermedades de la circulación de las arterias y de los vasos sanguíneos y enfermedades de las vías respiratorias entonces lamento decirlo pero no es cierto que los vapeos no produzcan enfermedad debemos ser claros en eso y que lo que le ofrecen a uno le dicen es que es menos la concentración y en ese sentido quiero ser claro que es verdad es menor pero a pesar de que es menor no es lo suficiente para ser inofensiva trae menos pero sigue siendo peligrosa y dañina para la salud mejor dicho doctor Pacheco aquí la única solución para ello es dejar de fumar sí pero la verdad es que se ha vuelto en un colectivo una idea de que dejar de fumar es imposible y un mensaje que queremos traerle aquí que lo venimos trabajando desde hace mucho rato y que la asociación colombiana de neumología está muy comprometida con eso y lo hemos venido trabajando con el doctor Carlos acabo de hablar y la doctora Adriana pero fuerte es que sí se puede dejar de fumar sí se puede dejar de fumar existe desde procesos individuales donde yo como persona empiezo a hacerlo y probablemente algunos de ustedes conozcan a alguien que dejó de fumar solo y tenemos todo un sistema de salud que está preparado para que la gente deje de fumar el ministerio de salud de Colombia tiene un documento unas políticas que se llama el plan nacional de control del tabaco entonces sí se puede dejar de fumar sí hay reales mecanismos para dejar de fumar el cigarrillo electrónico no lo es no lo es pero sí podemos hacerlo y ayudarles bueno hay otros métodos que uno ve y yo le voy a confesar yo soy una ex fumadora y sí se puede dejar de fumar pero eso también significa que uno tiene que tener una voluntad muy grande yo yo ya tengo 45 años fumé de los 16 años a los 20 años y después nunca más volví a fumar entonces yo digo que sí se puede porque además es un tema de voluntad de una fuerza de voluntad muy grande porque definitivamente el cuerpo se tiene que desintoxicar pero si hay si hay unos métodos y personas que nos pueden ayudar a las personas que no tienen ese carácter y decir hoy dejo de fumar usted nos dice que hay como ahora también hay cosas como los parches nos dicen que hay chicles para dejar de fumar usted ¿qué opina de todos esos métodos? listo yo creo que esos métodos bien usados le pueden ayudar primero y nos lo preguntaba alguien hace un rato es beneficioso dejar de fumar si yo tengo mucho tiempo haciéndolo pues el mensaje es sí señor siempre vale la pena dejar de fumar inclusive los cambios para dejar de fumar se pueden ver en horas en lo que tiene que ver cuando el cigarrillo esos humos alteran la circulación y las arterias se van poniendo como fuera eso se puede flexibilizar un poco en horas en 24 en 48 horas de dejar de fumar y después de un periodo de 10 años los riesgos de las enfermedades grandes si bien no va a desaparecer hay unas cosas que son digamos si usted ya hizo enfisema y ya tiene daño estructural de su pulmón pues eso pronto no desaparece pero la progresión de la enfermedad sí se puede disminuir y en 10 años por ejemplo riesgos por ejemplo como enfermedad cardiovascular enfermedad cardíaca empiezan a equipararse con la población general entonces el ejemplo que tú pusiste Diana y qué pena que lo use tú dejaste de fumar ya hace 25 años o sea que tu sistema cada vez es más equiparable a un no fumador entonces aplauso y excelente entonces mire que sí vale la pena hacerlo vale la pena claro totalmente porque su salud es su beneficio es su futuro es su mejor inversión ahora en el sentido de estrategias para dejar de fumar hay personas como lo mencionaste y tú eres el ejemplo no fumo y paro y ya pero si se necesita a veces apoyo entonces hay apoyo desde consejería que es como usted se sienta con un profesional de la salud que tenga un entrenamiento y le puede mostrar unos camines especiales para dejar de fumar consejos actividades prácticas ejercicios para hacer en casa adicionalmente usted puede encontrar terapia con medicamentos hay medicamentos realmente medicamentos que le ayudan no son pastillas milagrosas que yo me tomé una pastilla y ya no volví a fumar hay que hacer el ejercicio pero le ayudan a controlar el cigarrillo y lo que mencionas de los parches las gomas chicles spray son reemplazos o sustitutos temporales de la nicotina entonces eso ayuda cuando usted ya está en el proceso y empieza a sentir la ansiedad pero que le recomiendo para que el uso sea bueno eso debe ser guiado por una persona entrenada en el tema porque lo que la mayoría de gente hace es ir a una farmacia comprarse una cajita de chicles empezar a masticar el chicle y creer que ya eso es suficiente no eso hay que hacerlo estructurado en un programa donde usted pueda recibir las recomendaciones en qué momento usarlos cómo usarlos pero si usted hace ese proceso si puede dejar de fumar o es lo que mejor evidencia tiene para hacerlo de acuerdo además porque últimamente también tenemos esa conciencia del deporte de comer saludable de poder tener un tipo de vida que nos lleve a tener un poco más de años yo por lo general hago mucho ejercicio motivo a la gente que lo haga poder hacer todos estos ejercicios de ayudan al cardio ayudan a los pulmones y uno va limpiando va limpiando doctor Manuel antes de darle el paso a la doctora Adriana usted qué le diría a esos jóvenes que están creyendo esto porque la verdad es que es muy difícil hacerles entender de alguna manera que se están haciendo daño con algo que es tan fuerte como una propaganda ¿no? les venden una cosa que es muy difícil de explicarles a ellos que realmente se están haciendo daño porque si no se lo dice a una persona como usted a la mamá no le creen a la tía no le creen ¿qué le dice un experto a estos jóvenes que están utilizando estos métodos creyendo que pueden que está bien bien? listo esa es una situación donde las de las más difíciles pero aquellos que nos están oyendo y que o que se pueda transmitir este mensaje ustedes están haciendo alguna actividad hoy en día algunos estarán trabajando algunos estarán estudiando otros las dos cosas otros preparándose con un diseño de un plan a futuro hoy en día la mayor una adolescente una persona joven probablemente no piense en la enfermedad pero cuando usted está hoy en sus clases virtuales probablemente usted se está preparando para el futuro y para construir un futuro ideal usted querrá tener tiene un plan más o menos trazado de qué es lo que quiere hacer en la vida el cigarrillo es un obstáculo para eso el cigarrillo se le va a convertir en una barrera en algún momento si usted quiere hacer un poquito de matemáticas haga sumas y primero piense lo que se va a gastar en cigarrillos en un periodo largo de tiempo segundo esa idea de que somos inmortales que uno tiene en la adolescencia cuando es más joven que no le va a dar nada a medida que usted empiece a subir los años se da cuenta que le pueden dar muchas cosas protéjase ya el doctor Carlos ya acaba de mostrar un panorama claro de la enfermedad y sus efectos no necesitas eso no necesitas exponerte a cada una de las fotos que te mostrar probablemente si usted quiere estar saludable activo bien desarrollado no necesita el cigarrillo todos los mitos que hay que te hace ver mejor más grande etcétera pues sabemos que son falsos entonces es la mejor inversión le dije ahorita la mejor inversión es su salud entonces empiece a invertir y piense en su futuro y en todo lo que usted quiere hacer más adelante creo que si usted invierte en su salud es la mejor inversión que puede hacer y con seguridad encontrará buenos resultados y encontrará la respuesta no necesito fumar no es necesario hacer de acuerdo doctor Manuel muchísimas gracias yo le voy a dar paso por aquí a unas preguntas que están haciéndonos en el Facebook a ver si nos las puede contestar usted o la doctora Adriana ¿hay alguna línea telefónica donde se pueda acceder a esa ayuda? ¿tenemos alguna línea de apoyo? ¿usted la sabe? mire desde el plan como les mencioné el plan del ministerio conlleva a que las instituciones de salud tengan unos espacios formalizados de consulta para el hábito del cigarrillo entonces yo le recomiendo que consulte directamente a su servicio de salud su IPS contactado con su IPS para que empiece todo el proceso del programa de entrar en la ruta de cesación del tabaquismo cada IPS o cada EPS debe tener esas rutas entonces es bueno que usted empiece a integrarse en ellas y busque el apoyo probablemente como una estrategia futura desde la asociación de neumología tengamos unos elementos adicionales de apoyo y de soporte a los pacientes pero en este momento la ruta sería a través de su IPS porque eso hace parte de las atenciones integrales en salud a las que usted puede acceder perfecto doctor Manuel muchísimas gracias y en este momento quiero recibir muchísimas gracias por su intervención ha sido fantástica y de gran ayuda y sobre todo que nos la cuente así de una manera tan real pero también tan fácil de entender porque es real a usted le va a parecer divertido pero yo le digo a mis amigas ellas me dicen pero usted porque tiene esa piel tan linda y se ve tan joven porque no fumo porque el cigarrillo arruga entonces tienen algo de vanidad también señoritas el cigarrillo arruga ¿sí o no? perfecto sí claro estamos de acuerdo con eso todo mire hay cosas hasta por ejemplo la osteoporosis se asocia con el cigarrillo que ustedes mencionan que otras enfermedades hay entonces realmente dejar de fumar es necesario y sí se puede dejar de fumar y bueno yo sé que ella sigue la doctora Adriana porque quiero reconocer que también ha liderado activamente este proceso y agradecerle por la oportunidad porque es una de las que ha construido este apoyo a la comunidad muchísimas gracias doctor Pacheco de verdad ha sido maravillosa su intervención y la del doctor Matisse ahora sí quiero darle el paso a la mujer de este panel una mujer que admiro preciosa además una mujer que es absolutamente profesional y muy juiciosa de lo que de esta lucha y la conozco y lo apasionada que es y me encanta así que le voy a dar el paso a la doctora Adriana Cerna que sé que tiene muchísimas cosas para decir Adriana bienvenida ay Diana mira mil gracias mil gracias porque además ahora que estaba oyendo tu tu manera tan testimonial de explicar las cosas me parece súper valioso y por eso es que hemos querido que tú nos acompañes en esta campaña porque dejaste de fumar a los 20 años ahora te subes a Monserrate todos los días cuando el COVID no lo permita y el sol vuelva a salir con seguridad vas a volverlo a hacer Diana y vas a seguir cultivando esos pulmones esta mujer es saxofonista cantante tiene unos pulmones de oro y creo que es porque ha cultivado unas una calidad de vida con unos hábitos saludables que son muy importantes y pues a la larga lo único que podemos regalarnos a nosotros mismos es cuidar nuestro cuerpo cuidar de nuestra salud de estar bien para los seres que amamos por más años por eso quería antes de poner las diapositivas y alguna charlita que tengo para ustedes quiero resaltar algunos de los comentarios que estoy viendo de las personas que nos acompañan y por ejemplo a mí que me encantan los testimonios hay una persona aquí que nos dice una cosa preciosa buenas tardes mi padre fumaba 60 cigarrillos al día era un fumador pesado dejó de fumar por su propia voluntad esto no lo escribe Sandra Milena Ortiz Moncada desafortunadamente 30 años después desarrolló cáncer de pulmón y falleció pero gracias a que dejó de fumar pudo disfrutar y pude disfrutarlo por 30 años con buena calidad de vida de lo contrario lo hubiera perdido antes por un infarto o por una CV él decía que lo que más le dolía de haber fumado era no haber dejado de hacerlo antes mira que cosa más linda y esto lo lo escribe una persona que está pues que está con nosotros ahora muchas de las personas que abandonan el tabaco tienen un momento de inflexión en la vida me enfermé me hospitalizaron sentí que tenía la muerte encima falleció mi mamá falleció mi papá ese día boté el último cigarrillo y no volví a fumar y casi siempre es así tiene que haber un golpe muy fuerte en la vida para que uno abandone un hábito no saludable que finalmente toma ese nombre horrible que se llama vicio pero realmente sí es un hábito malo un vicio es un mal hábito entonces estos espacios a mí me encantan me siento feliz de que esté el doctor Matiz que esté el doctor Pacheco que es una autoridad en tabaco que nos estén acompañando todas esas personas y también hay otra cosa que se une mucho aquí con lo que estamos hablando Lina Estrada nos dice que tiene fibrosis pulmonar que no lo ha podido dejar y escribe al final me falta fuerza de voluntad Hernara Ponte nos escribe tener voluntad la verdadera voluntad y fíjate que lo que se viene y lo que tú nos dijiste un día tuve la voluntad de dejar de fumar y abandoné el cigarrillo pero antes de seguir quiero decirles algo muy importante cuando una persona tiene un vicio y lo queremos mucho y hace parte de nuestra familia de pronto la mejor estrategia no es decirle hey fumar mata mira las fotos que nos mostraron esos pulmones negros y las masas y todo eso porque él lo sabe o ella lo sabe lo que pasa es que la nicotina está calando allí día tras día cigarrillo tras cigarrillo o vapeada tras vapeada en nuestro cerebro y es lo que eso constituye en un vicio entonces de pronto además de todas estas estrategias que el doctor Pacheco nos ha explicado de una forma tan amable es que le podamos decir a esa persona que amamos yo sé que tienes un hábito que te cuesta mucho te entiendo no te juzgo que necesitas vamos a buscar ayuda porque no siempre ese momento de inflexión en la vida sucede y resulta que encontrar ayuda se pone un poquito difícil entonces quería hacerles esa reflexión también soy madre como tú entonces creo que decirles desde pequeños todo lo que inhales todo lo que metas a tu cuerpo y que es nocivo y que tú sabes que es nocivo abandónalo no lo tomes no intentes pensar que es el mal menor es un mal menor que en algún momento se convertirá en un gran mal y te va a quitar años de vida como nos está contando cada uno de estos testimonios voy a compartir ahora si les parece la pantalla y les voy solamente para mostrarles realmente no los quiero abrumar con pues con cifras y con una con una charla muy muy densa pero solamente para mostrarles estas cosas que siempre las cifras suelen ser tan contundentes cada dos minutos alguien es diagnosticado con cáncer de pulmón en el mundo perdón que se fue tres mil personas mueren por cáncer de pulmón al día en el mundo el doble de mujeres muere por cáncer de pulmón y de mama y aquí quiero detenerme un poquito estas campañas de mama han sido muy exitosas en la medida en que la incidencia de cáncer de mama es muy muy grande la incidencia de cáncer de pulmón es por fortuna menos grande son menos las pacientes que tienen cáncer de pulmón pero es muy letal el más letal de todos los cáncer de todos los cánceres que tenemos en el cuerpo es el cáncer de pulmón y la razón no es que sea biológicamente muy malo sino que siempre lo detectamos tarde o no siempre pero al menos en un 86% de los casos eso nos pone en clara desventaja pero tenemos una lucecita ahí de esperanza y es que el factor de riesgo más importante es el tabaco entonces si empezamos un poquito a restar puntos para ganarnos esa lotería pues será mejor empezar a tratar esos factores de riesgo sin embargo pues fíjense que hay un 65% de personas con cáncer de pulmón que han dejado de fumar y como decía el doctor Pacheco ojalá pasen más de 10 años y para los estudios de diagnóstico temprano ojalá más de 15 para que nuestro cuerpo se haya depurado de este mal pero pues hay personas que por otras razones desarrollan cáncer de pulmón esto lo vamos a hablar un poquito más adelante y lo importante también aquí de esta diapositiva es que la medida más importante para no tener cáncer de pulmón es dejar de fumar de todas las cosas que a uno le pasan en la vida hay unas que pueden modificar y hay otras que no que le tocaron pero si hay algo modificable es un mal hábito entonces dejar de fumar puede ser una llave maestra para esto esto ya lo hizo el doctor Matisse y a mí me parece súper importante porque fíjense este pulmón pobrecito este fumaba como menos pero si se dan cuenta este pulmón negro negro lleno de hollín lleno de todas esas sustancias que nos inhalamos y aquí el cáncer esta es la manera como lo encontramos en las imágenes y por esa razón les traje un TAC no una radiografía cuando ustedes consulten a sus médicos seguramente los médicos le van a pedir de entrada si usted tiene factores de riesgo un TAC que llamamos de baja dosis porque tiene una menor radiación y que nos ayuda a ver este tipo de manchas en el pulmón a hacerle seguimiento a ponerlos en una ruta de atención que no les permita escaparse del sistema de salud que los podamos cobijar y los podamos llevar a un tratamiento que sea acertado y yo les quiero mostrar esto porque es tan importante el diagnóstico temprano se los voy a poner aquí perdónenme que esto se nos fue en inglés y yo cambié esto a mala hora creo se los voy a traducir el cáncer de pulmón el cáncer de pulmón es el que tiene una tasa más baja de supervivencia de sobrevida perdón a 5 años si lo comparamos con otros fíjense que de cada 10 individuos con cáncer de pulmón solamente a 5 años sobrevive 1.7 mil una persona y otro pedacito de persona y va aumentando en la medida en que mejora también como todas estas estrategias de salud pública y todo esto que empezamos a hacer con mama seguramente ha sido bien importante porque fíjense que a 5 años de cada 10 mujeres diagnosticadas con cáncer de pulmón 8.9 mujeres sobreviven con cáncer de mama perdón 8.9 sobreviven un poco más con próstata un poquito menos con colon pero en pulmón estamos en cifras de verdad rojas y por eso es que tenemos esos índices de mortalidad tan tan altos esto se los muestro es porque son los estadios los tumores los médicos los clasificamos en etapas estadios fases de 1 a 4 en pulmón siendo 4 la más avanzada y 1 la más temprana entonces si nosotros diagnosticamos el cáncer de pulmón en estas etapas muy tempranas la posibilidad de que esta persona sobreviva con un nodulito chiquitico una mancha de un centímetro a 5 años es del 92% y va disminuyendo después ya cuando tenemos metástasis en los ganglios pues o compromiso ganglionar en el mediastino o en otras localizaciones pues va bajando y resulta que cuando hace metástasis a 5 años tenemos estas posibilidades tan limitadas como el padre de nuestra amiga que nos escribió en el chat ¿cuándo es temprano? pues cuando es un tumor solamente por aquí los pulmones ¿cuándo deja de serlo? cuando se va a los ganglios o a lugares distantes ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos para cáncer de pulmón? aquí está el protagonista de esta reunión que es el cigarrillo el más importante de todos pero también las personas que tienen otros tipos de tumores en algún momento de sus vidas pueden tener metástasis a pulmón o pueden desarrollar un segundo primario en pulmón una persona que ya ha desarrollado cáncer es de cierta manera proclive a desarrollar otro tipo de tumores incluyendo el pulmón entonces por eso haber tenido cáncer en otras localizaciones también es un factor de riesgo la historia familiar de cáncer de pulmón el contacto con sustancias esto es importantísimo como radón y asbesto radón bajito en Colombia asbesto si hay todavía plantas productoras de asbesto tenemos pueblos en Cundinamarca en Boyacá y en diferentes sitios de Colombia que aún tienen una incidencia tremenda de mesoterioma maligno derivado de esta inhalación de asbesto cocinar con leña ahorita vamos a hablar un poquito de eso y la historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica el enfisema la bronquitis crónica que también comparte factores de riesgo con el cáncer de pulmón pues nos pone en riesgo o la fibrosis pulmonar del padre de nuestra audiencia aquí puse esta foto de esta mujer hermosa que representa a muchas de nuestras abuelas madres tías las mujeres que nos acompañaron nuestros ancestros y las que siguen siendo probablemente no solo ancestros miren estos son datos del informe del ministerio de minas en el año pasado un millón seiscientos mil hogares en Colombia cocinan con leña aún y no es así como nosotros que tenemos como el antojito de una comida deliciosa preparada en leña por su sabor riquísimo sino porque estas mujeres aún cocinan con leña el desayuno el almuerzo y la cena muchísimas en la región caribe que pensaríamos que es más en el área cundiboyacense pero esto no es solo nosotros Bolivia Chile la región andina en general tiene este problema muchas mujeres incluso no fumadoras tienen cáncer de pulmón Ecuador Uruguay Bolivia la relación con el tabaco es del 64% pero en el resto hay todo este espectro de sustancias inhaladas la misma contaminación ambiental que tanto daño nos hace países como China tiene eso medido en indicadores muy elevados y por esa razón el cáncer de pulmón en ellos es elevadísimo tienen unos programas de diagnóstico temprano y de tamizaje en la población muy alto dado la gran incidencia de cáncer de pulmón derivado de la contaminación ambiental nosotros tenemos problemas serios por ejemplo que el 83% de nuestra población habita en ciudades y en las ciudades es más contaminado y estos hábitos también se producen mucho en las ciudades y desafortunadamente el 58% de nuestros muertos por cáncer de pulmón lo ponen los estratos más socioeconómicos más bajos la poca posibilidad de acceder a los sistemas de salud a las campañas a toda la red de apoyo para abandonar el tabaco o para tratar el cáncer pues nos pone en esta condición de vulnerabilidad entonces pues son muchos retos son muchísimos desafíos los que tenemos a la hora de enfrentar el cáncer de pulmón pero creo que este tipo de campañas que acercan a la población a las asociaciones científicas que en últimas nos debemos realmente es a la población para mejorar su calidad de vida y su sobrevida global pues son muy bienvenidas Diana mil gracias y a todos muchísimas gracias y al doctor Matiz y al doctor Pacheco por las flores que son muy inmerecidas porque esto lo hago como una una delicia de misión y la asumo con muchísima felicidad igual que ellos igual que tú Diana doctora Adriana me encanta escucharla y obviamente al doctor Matiz y al doctor Pacheco este ha sido un encuentro muy bonito y personas aquí preguntando cosas importantes no se me despida mucho que todavía nos falta un poquito bueno arrancaste diciendo algo muy bello y es no juzgar yo te ayudo te apoyo te quiero me importas porque realmente tiene que venir de nosotros frente a los seres humanos que queremos y que están a nuestro alrededor porque no es un tema de criticar o dañar porque sí es que realmente hay unas cifras muy importantes y yo sé que tú las tienes y me gustaría que nos dijeras ¿cuáles son esas cifras de cáncer de pulmón en Colombia que son tan relevantes para que tú tengas esta lucha tan fuerte en este país? mira hay diferentes formas de acceder a las cifras en cáncer de pulmón en Colombia desafortunadamente tengo que ser súper honesta y decirte que hay un subregistro tremendo y es porque todavía no tenemos pero estamos trabajando también arduamente en la asociación de neumología y cirugía de tórax para mejorar ese registro porque no está unificado y porque nuestra población que está urbana le queda más fácil pero hay una población rural dispersa y una cantidad de pacientes por ahí perdiditos que se nos pierden que se nos refunden de la estadística pero más o menos en las estadísticas de GloboCAN del 2012 tenemos 1.8 millones de casos nuevos diagnosticados 1.8 millones en Colombia de casos nuevos de cáncer diagnosticados por supuesto esto es más perdón no es en Colombia es en el mundo discúlpame es peor en Norteamérica como les decía Asia es terrible Europa es espantoso porque en Europa coman mucho sobre todo en países como España por ejemplo y es más relacionado con el tabaco pero nosotros ahí estamos también nosotros tenemos un problema y es que los países en vías de desarrollo las economías emergentes a mí me gusta decir que Colombia es un país subdesarrollado porque no lo veo así creo que es una economía emergente y creo que somos un país lleno de oportunidades lo que pasa es que con una desigualdad que nos pone en desventaja pero en estas economías emergentes como Colombia el problema son las personas que están en los estratos socioeconómicos más bajos porque ellos tienen mayor mortalidad sin embargo pues nosotros creemos que uno de cada cinco pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón se puede salvar imagínate pues es que eso es muy poquito es muy poco claro es que cuando uno pone la manito y dice uno de cada cinco se salva son muchos los que se mueren exactamente muchísimos doctora Diana aquí nos preguntan algo perdón la interrumpo que creo que es importante en este momento nos dicen alguien pregunta en el chat si los pulmones y el organismo se pueden recuperar después de dejar de fumar o es un daño irreversible uno podría clasificar el tipo de daño que se ha producido en eso como reversible e irreversible yo te puedo decir que si uno toma todos los estudios inmensos de miles de miles de pacientes en todos los países del mundo en general han determinado que más o menos entre 12 y 15 años después de abandonar el tabaco el cuerpo ha liberado todo ese mal sin embargo como decía claramente el doctor Pacheco hay algunos daños que se quedaron para siempre uno de esos daños puede ser el hemisema pulmonar otro por ejemplo la enfermedad cardiovascular que si bien se detiene los pacientes se infartan y eso es una cosa que hemos hablado en la asociación y es que estos por ejemplo el cigarrillo electrónico que trae nicotina para suplir de cierta manera lo que la persona cree que está mejorando porque dejó de aspirar alquitrán y otros elementos de la combustión del tabaco pero todavía está inhalando nicotina y la nicotina sí tiene un efecto claro en la circulación en los vasos sanguíneos y en los vasos del corazón por ejemplo entonces el riesgo cardiovascular sigue ahí algunos tumores como por ejemplo el cáncer de vejiga que es tan prevalente en pacientes fumadores siguen ahí hay otras como si se acuerdan de esa de esa imagen que nos mostró el doctor Matisse de una enfermedad quística del pulmón esas enfermedades si revierten algunas enfermedades si revierten incluso los pulmones pueden depurar un poco todo ese hollín que les mostraba en alguna de las imágenes digamos que es mejor que nada dejar de fumar es lo mínimo que podemos procurarnos porque si hay algo de reversibilidad en los campos más o menos después de los 10 años más entre los 12 y los 15 pero hay cositas que quedan que quedan ahí para siempre y depende de la cantidad de cigarrillos también eso es acumulativo nosotros tenemos unas fórmulas que hacemos multiplicando el número de cigarrillos que te fumas al día y dividiéndolo por el número de años y nos da una fórmula que da 30 paquetes años es el factor de riesgo tendrías que fumar durante 10 o 15 años más de 15 o 20 cigarrillos al día es decir un paquete al día durante más de 15 años tú estás francamente en riesgo no quiere decir que el que se fuma un cigarrillo con el vinito el viernes o con un típico después de almuerzo no está en riesgo pero sin duda alguna es un poquito menor ideal nada pero al menos bajarle un poquito a la cantidad ideal nada yo quiero aquí detenerme ya para volver a invitar a todos nuestros panelistas para que podamos ir cerrando este es un momento en el que tenemos que tomar conciencia estamos en un momento de la humanidad que está atravesando por unos cambios muy drásticos definitivamente uno de los protagonistas de este 2020 ha sido el COVID creo que más que el todo lo que hemos hablado hoy el COVID tiene que ver y quisiera también que empecemos a hablar un poco entre todos acá antes de irnos además de esta enfermedad que afecta a los pulmones metiéndole además otras cosas nos ponemos en más riesgo si estamos contaminando nuestro cuerpo además se nos bajan las defensas ¿cómo funciona esto en un cuerpo que puede estar expuesto a una enfermedad como el COVID-19? Uy yo creo que los neumólogos te pueden responder eso claramente pero es fatal la asociación incluso implica aumento de la mortalidad o sea te mueres más fácil si has fumado o fumas y estás infectado por el virus SARS-CoV-2 pero si quieres pasemos me gusta doctor Adriana muchísimas gracias por su intervención ha sido maravilloso escucharla y nos da unas cifras que también nos dejan en mucha alerta quisiera saber si el doctor Matiz o el doctor Pacheco nos quisieran hablar un poco de esto antes de irnos para ir cerrando ¿qué pasa con este virus y con el cigarrillo y con todo lo que nos estamos llenando en el aire y nos está entrando a nuestro pulmón? chinos los chinos en el estudio más grande que presentaron de mil pacientes que fue el original esperaron que más o menos el 16% de los pacientes que fumaban que seguían fumando fueron los más afectados y los que llegaron a cuidado intensivo y tuvieron mayor morbo y mortalidad asociado a otras enfermedades entonces pues eso nos dice todo que el que fuma en este caso asociado al virus que también le gusta el pulmón y el corazón entonces vamos a tener una mayor mortalidad por parte de eso y mayor severidad en su cuadro entonces eso ya está establecido más o menos del 16 al 20% dependiendo de los estudios no tenemos cifras reales todavía de España y de Italia para decir lo mismo pero en los chinos ocurrió eso entonces fíjense pues que los que siguen fumando si tienen mayor riesgo de asociado al virus de tener una un peor desenlace doctor Pacheco tiene algo que agregar frente a esto completamente de acuerdo con lo que has mencionado lo único es como transmitir el porqué digamos que para entrar el virus a las células hay una puertica que una llavecita por decirlo de alguna forma se ha visto que en las personas que fuman esa expresión que se llama un receptor esos receptores son muchísimos más que en los que no fuman entonces si yo tengo una casa para cuidar con 5 puertas o tengo una casa para cuidar con 50 puertas pues tendré posibilidad que con 50 puertas por algún lado se me entre algo eso explica por qué el paciente fumador puede tener peores resultados y peores desenlaces cuando se enfrenta al COVID así que la recomendación es centrada definitivamente en tratar de no fumar definitivamente no hay cantidad segura como lo mencionaron y vale la pena trabajar voy a tomar un poquito de lo que mencionó Adrián hace un rato cuando dijo lo importante de trabajo en equipo y en este tiempo de cuarentena sí que es clave ¿por qué? porque en cuarentena estamos todos en el espacio en la casa entonces no queremos que el proceso de dejar de fumar se vuelva un choque interno una pelea en los hogares cuando lo que estamos buscando es que haya armonía y tranquilidad que haya una misión entonces esto como ya lo mencionaron es de acompañar de apoyar más que de señalar queremos todos cambiar el chip y el chip primero que queremos cambiar es que sí se puede dejar de fumar y el segundo es que esto es un proceso de trabajo en equipo de ayuda colaborativo no de presión no de empujar no de generar problemas al interior de los hogares que tenemos que alimentar los hogares para que las cosas salgan adelante y haya armonía en todas las relaciones estoy absolutamente de acuerdo con usted doctor Pacheco porque estamos viviendo momentos que son muy sensibles para todos hemos tenido que convivir no ha sido fácil tampoco convivir hemos visto que incluso se han subido los índices de violencia intrafamiliar esto todo todo es como una bola de nieve y se va incrementando yo les quiero hacer esta pregunta a los tres para finalizar y quisiera empezar con la doctora Adriana ¿qué podemos hacer como sociedad para mejorar estas cifras? porque a la larga uno puede hacer estos espacios abrirlos contarles pero usted como una madre me dijo soy mamá también Diana también me cuido ¿cómo podemos aportar nosotros para que estas cifras bajen? porque son alarmantes sí mira Diana me sirve me sirve tu pregunta y me sirve para responder tu pregunta un comentario de Lucy Lozano ella dice tengo a mi hijo y a mi esposo son fumadores a pesar de saber el daño que les hace también a nosotros como familia que los rodeamos no han tomado conciencia de dejar ese vicio tan dañino ¿cómo los ayudo para que dejen el vicio de fumar? entonces Lucy lo que nos decía el doctor Pacheco y a ti Diana yo creo que como te dije hace un momento el vicio es un hábito malo entonces en ese sentido lo que hay es que transformar esas esas malas rutinas y esos malos hábitos en hábitos buenos tú tienes la clave de eso Diana haces deporte tienes hobbies mantienes tu mente ocupada cuando cuando identificas que me estás oyendo ahí tengo la conexión sí te oí cuando identificas que es tu ansiedad que hay algo que te desencadena el deseo de fumar entonces ¿qué tal si lo empezamos a reemplazar por algo que nos traiga bienestar y que nos haga bien cuando tenemos identificado que algo nos daña de pronto preguntar ¿y yo para qué es que hago esto? ¿cuál era el sentido de esto? sin duda alguna pues cuando hay una sustancia ahí dándole al cerebro pues posiblemente es difícil responderse a esa pregunta de una forma muy consciente pero hacerlo consciente transformar nuestro espacio entender que contaminamos el tema de las colillas que abordaba el doctor Pacheco ¿yo por qué voy a contaminar el ambiente? ¿por qué voy a dañar el ambiente de mi esposa y de mi hijo? tenemos unas cifras alarmantes de cáncer de pulmón en fumadores de segunda mano no solo mujeres porque sí evidentemente fuman un poco más los hombres que las mujeres pero fumadores de segunda mano con cáncer de pulmón hay un montón entonces probablemente ella no le quiere decir a su esposo y a su hijo hey no fumen que me van a matar pero seguramente si ella transforma eso en estás ansioso me haces daño ¿qué tal si vamos y hacemos algo los tres cocinemos algo rico no sé es tratar de identificar en ese entorno tuyo familiar personal laboral qué cosas puedo hacer o podemos hacer en conjunto para rodear al fumador o puedo hacer yo como fumador para tratar de transformar los hábitos negativos en hábitos positivos y sin duda alguna como es tan difícil y como uno va se llena de voluntad y al otro día se cansa es normal pedir ayuda es muy importante pedir ayuda por eso hoy tomamos la decisión de acercar a la asociación a las personas para que sepan que hay gente que sabe cómo hacer esto de acuerdo Diana una cosita una recomendación adicional y completamente de acuerdo es la recomendación del diario entonces por ejemplo al esposo y al hijo una recomendación que lleven un diario o a todos los que fuman y cada vez que la persona vaya a fumar anote entonces fumé a las nueve de la mañana por tal circunstancia por tal y eso al final cuando usted se sienta y lo analiza hombre yo estoy fumando cada vez no sé digamos que usted es hincha de un equipo entonces cada vez que juega el equipo yo me pongo a fumar entonces no ya los partidos mejor no voy a ver esos partidos voy a ver otra actividad tratar de identificar con un diario le puede ayudar mucho cuáles son los momentos que más fuma y entonces empezar a modificar esa conducta que se vuelve repetida fumar es un acto de conductas repetidas entonces cada vez que me llaman no sé quién yo tengo que fumar un cigarrillo porque me deja estresado entonces más bien dígale no que me escriba que me mande un correo que hable con otro que no me llame y de verdad hay cosas que se vuelven rutinas y el fumador no se da cuenta de ella entonces un mensaje para complementar porque creo que ya todo lo mencionó la doctora Adriana hágase un diario el fumador hágase un diario y se dará cuenta sorpresas de por qué estoy fumando y se dará cuenta usted en qué momento lo hace más y eso también son estrategias que le van a ayudar pues muy buena idea doctor Pacheco y doctor Matiz un último mensaje para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo finalmente pues la parte de educación tenemos que seguir educando cómo vamos a educar pues esta campaña es el abre bocas para seguir luchando nosotros contra el cigarrillo vamos a educar a la gente en todo lo que está todas las consecuencias que tenemos les hago dos preguntas ustedes creen que si el cigarrillo apareciera en este momento con todo este conocimiento que tenemos la gente fumaría si la gente supiera todo el daño que le causa aparecería el cigarrillo en este momento que lo hicieron en un congreso hace diez años se lo preguntaron al presidente Malboro a un abogado y a un neumólogo y les hicieron esa pregunta ustedes creen que sabiendo toda esta morbimortalidad todo este compromiso en todos los órganos ustedes aprobarían fumar o no fumar entonces son preguntas que debemos hacer con base en la educación para que la gente pues empiece a entender y educarse porque esto es de educación y fíjese que estamos haciendo las cosas bien en Colombia fíjese que nos da agrado ver que en el COVID nuestro país está muy bien fíjese que sí que hemos aprendido a valorar a Colombia entonces valoremos toda la población colombiana para que educándola pues empiece a prevenir estas enfermedades que son de solución y tratar de por qué tenemos que estar expuestos a un agente tóxico todo el día dañando el medio ambiente ya que hay campañas de ambientalismo y todo esto por qué tenemos que seguir dañando el medio ambiente no sólo el mío sino el de los demás entonces son preguntas que van surgiendo y que vamos a tratar de que con este inicio de esta campaña que se sigan viendo en los clips en las cápsulas que vamos a hacer el trabajo de nosotros el trabajo no sólo de los neumólogos porque de verdad estos son trabajo multidisciplinario de la gente de los padres que sigan educando para pues tratar de evitar y disminuir esta incidencia de las enfermedades definitivamente tuvimos un espacio maravilloso en el que aprendimos cosas escuchamos cosas de unos expertos muchísimas gracias al doctor Carlos Matiz al doctor Manuel Pacheco a la doctora Adriana Serna que nos ilustraron de una manera muy fácil de ver algo que en serio se nos tiene que convertir en algo normal de ver porque yo a veces digo uno ve esas fotos uno ve esas estadísticas y dice cómo es que la gente sigue fumando pero sabemos que no es tan fácil hay que tener un proceso pidan ayuda como dice la doctora Serna no hay que tenerle miedo a pedir ayuda ahí hay un montón de profesionales dispuestos a ayudarlos agradecer infinitamente a Soneumocito la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax que ha abierto este espacio para que ustedes y yo pudiéramos acercarnos hoy en un espacio mucho más tranquilo menos tecnicista de una manera fácil de hablar y que podamos tener todo este tipo de preguntas hoy vimos que hay muchísimos mitos frente a los vapeadores frente a los cigarrillos electrónicos tenemos que cuidarnos entre todos y sobre todo ser muy responsables con nuestro aire con el que compartimos con los demás porque este es nuestro planeta y lo tenemos que cuidar y ojo que el doctor Matiz dijo algo muy importante también en este momento hay personas que son fumadoras que se les ha complicado mucho más el tema del COVID así que hay que empezar a eliminar ese mal hábito de nuestras vidas y si se puede yo soy testigo de que si se puede soy una prueba viviente de que se puede dejar de fumar muchísimas gracias doctora Adriana doctor Manuel doctor Carlos y espero que nos podamos encontrar en otras oportunidades y seguir haciendo y abriendo estos espacios a ti Diana muchas gracias por esta compañía muchísimas gracias a todos si se puede ánimo